Hola, hola mis amores, ¿cómo estamos el día de hoy? Yo una vez más contentísima, feliz de estar aquí con vosotros trayéndonos este nuevo videotip feliz, feliz, feliz siempre me pongo feliz cuando estoy delante de esta cámara porque sé que mediante este medio puedo llegar al corazón o por lo menos en ese momento a la cabecita de alguien que pueda escuchar, que le pueda servir el consejito o lo que le platico de las rutinas que yo hago o lo que tomo o lo que hago y dejo de hacer pues me hace ilusión pensar que alguien me escucha o que alguien le beneficia estos videotips que yo pueda realizar esto es algo que motiva, me motiva, me encanta es como mi café de la mañana de energía para seguir investigando, haciendo cositas para vosotros así que muchísimas gracias antes de seguir con este videotip quiero agradecerte a los que sois parte de la familia Sofi Sofía muchas gracias y a los que no, también muchísimas gracias por regalarme todo el listo tiempo para ver este vídeo mis amores, el día de hoy os voy a traer un videotip y voy a hablar de una fruta una de las frutas que a mí me encanta por un motivo en especial y es que esta fruta te ayuda muchísimo cuando tienes un problema de hígado graso cuando tienes un problema incluso por ejemplo la resaca verdad que sí, pues cuando tenemos esa molestia de resaca ayuda muchísimo a refrescar nuestro hígado y estoy hablando de la papaya algunos ya lo conocéis, ya lo habréis escuchado o vamos que lleváis toda la vida con él pero hay muchos que no, por lo menos aquí en España no es que digamos sea una fruta que todo el mundo lo conozca aunque cada día se está conociendo más y el día de hoy quiero compartirte este videotip y espero que os guste con todo cariño os lo traigo mis amores dicho esto, empecemos bueno corazones, pues ya estamos aquí comentaros que la papaya es originaria de México y es una fruta exótica es una fruta tropical a mí me encanta, es muy difícil de obtenerla con facilidad de hecho por ejemplo no en cualquier parte de ciertas zonas puedes tenerlo, cultivarla porque necesitan un clima más cálido a diferencia de aquí en Europa por lo menos aquí en España hace más frío por lo menos yo que vivo en el norte es mucho frío así que el hecho a veces tengo la ilusión de decir me planto una planta de papaya porque tengo espacio para poder hacerlo pero nada, es en vano una vez lo intenté y me murió congelada y esto que la abrigué pero nada, nada, nada no hay forma hay frutas que necesitan ese ambiente cálido maravilloso que por ejemplo en Canarias lo hay y en España podemos disfrutar de la papaya gracias a que la exportan desde Canarias las islas Canarias y si no pues la traen desde fuera tengo que aceptar una cosa por ejemplo la papaya que suelo comprar muchas veces como es la que yo suelo utilizar cambia mucho el sabor la he probado en otras partes por ejemplo en Sudamérica y el sabor es increíble por ejemplo en Perú la papaya el sabor que tiene es como que más intenso es mucho más rico tengo que admitirlo que nadie se sienta mal ni ofendido pero es así es muchísimo más rico yo me imagino que depende mucho el clima no lo sé pero es como más delicioso la fruta huele mucho más es como que a metros ya huele muy bien en cambio aquí hay que acercarse y pegar el morro para poder absorber el dolor y decir oh que bien por ejemplo el cilantro o el perejil tienes que tenerlo aquí para enterarte o a veces hacerlo así para decir ah es perejil o es cilantro sin embargo en otras partes de Sudamérica si las tienes a metros ya dices oh que rico ya lo sabes no sé por qué será pero bueno lo que quería llegar mis amores es que esta fruta también la podemos obtener aquí en España la papaya contiene minerales contiene vitaminas y además contiene la papaina la papaina es un betacaroteno que es rico en antioxidantes y me preguntaréis ¿qué es la papaina? la papaina es de la fruta la fruta de la papaya aquí os dejo la imagen las pepitas negras eso es lo que contiene la papaina muchas veces lo que hacemos es tirarla pues no sobre todo si tienes el hígado graso o si tienes el hígado algo enfermito aprovecha y consume algo de papaina de las pepitas es verdad que en los humos da ese toque amargo un poquito amargo tampoco es mucho pero bueno yo ya estoy acostumbrada porque todo lo que sea salud y belleza yo todo para adentro todo 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 y os voy a decir seis beneficios por lo cual os va a enamorar esta maravillosa fruta exótica el primer beneficio es que es diurético gracias a su gran porcentaje de agua es un excelente diurético el segundo es que nos ayuda a aumentar las defensas gracias a que contiene un gran porcentaje de vitamina C se dice que aún más que la naranja así que imaginaros mis amores vamos a por el tercero y el tercer beneficio de este delicioso fruto es que nos ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro ya que favorece a la formación de colágeno que es una proteína estructural por excelencia cabe decir activa la formación de hierro y además pues tiene un efecto antioxidante ante los dichosos radicales libres el siguiente es que contiene vitamina A y favorece la piel gracias a su porcentaje en vitamina A ya que eso se agradece porque es un rico antioxidante para nuestra piel además previene enfermedades cardiovasculares gracias al flavonoides otro de sus beneficios es que mejora el estreñimiento si tienes problemas de estreñimiento el zumo de papaya a primera hora de la mañana en ayunas te va a ayudar a evacuar a poder ir al baño sin ninguna dificultad te ayudará a ir mejor al baño y no tener esa molestia durante el día la papaina además también ayuda a desintoxicar nuestro hígado ayuda también a nuestro sistema digestivo además a eliminar parásitos intestinales y además previene pues los dichosos gases así que mis amores tiene muchos beneficios la papaina en esta deliciosa fruta gracias a estos beneficios comentaros cuáles son los o sea qué órganos se benefician de este maravilloso fruto pues el primero lógicamente es como ya comenté al principio el sistema digestivo el siguiente órgano es el vaso ya que este órgano ayuda a limpiar las células que ya cumplieron su función en nuestro organismo las ayuda a eliminar a desecharlas y además pues favorece la producción de glóbulos blancos el siguiente órgano es nuestra piel toda en general es rica en antioxidantes y al contener beta caroteno nos ayuda a mantener una piel más sana y el cuarto por excelencia que es por ello que lo amo lo amo lo amo lo recontra amo y siempre la consumo pese aquí en España es muy cara la verdad que tengo que decirlo que es muy cara pero aún así merece la pena es el hígado el hígado para los que sufráis como yo mis amores que alguien tenga un hígado graso o después de una resaca o haberle machacado demasiado al hígado saber que el hígado está algo malito y queremos ayudarle a consumir este fruto que es algo muy natural ya que este fruto te va a ayudar a desintoxicar a desinflamar el hígado sobre todo en nuestro hígado graso la pepa de la papaya nos ayuda a la producción de glutatión que es el mejor antioxidante que ayuda a reparar refrescar y limpiar nuestro hígado ¡Suscríbete al canal! 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 con vosotros claro que sí bueno corazones si queréis compartirlo ya sabéis que alguien le pueda beneficiar alguien que ya padezca de hígado graso o de o quiera beneficiarse de esta deliciosa fruta tú compártelo que siempre esto es gratis y no te cuesta nada ya sabéis que podéis regalarme pulgarcito arriba seguirme en mis redes sociales que comparto más tips de belleza y de mucho más mis amores nos vemos muy muy prontito a ser muy buenos pero ya sabéis que lo más importante de todo es ser felices nos vemos bye